Me han contado que te sientes sola, que andan las noches, calma me llora, me han contado que mi vida es un tormento, y ahora que no me tienes, no te lo guardaste de ser. Bien, hay dos maneras de afrontar esto querida, aguantarse seis meses y luego caer el uno en los brazos del otro, cariño no se porque no lo hemos hecho antes. Método B, el preferido, ardiente aventura ya, en todo momento con gran discreción, a ver si nos gusta, si no a tomar viento y aquí no ha pasado nada. Supongo que no se te ha pasado por la cabeza que pueda preferir con diferencia a otra persona. ¿Eso es un no? No. Ven a bailar. Dios mío, no bailarás encima, ¿verdad? ¿Encima de qué? ¿Encima de qué? Que hablen, que hablen, que hablen, que digan lo que quieran. Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran. Yo soy, yo soy gallina fina, carajo. No para cualquiera, yo soy gallina fina, carajo. No para cualquiera, que hablen, que hablen. Que digan lo que quieran. Que hablen, que hablen, que digan lo que quieran. Yo soy, yo soy gallina fina, no para cualquiera Yo soy gallina fina, no para cualquiera Nadie sabe lo que tiene, y hasta que lo pierde Y hasta que lo pierde, nadie sabe lo que tiene